¿Cómo podemos saber que un sistema es a volumen constante? Hay muchos problemas a volumen constante, creo que son los que más abundan, porque dice que es un sistema hermético rígido. Por ejemplo, el 4.35. Podemos usar otro libro cuando se nos acaben los problemas del Céngel. Dice, un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados Celsius. Con calidad de 12.3%. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados Celsius. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. ¿Ok? ¿Dónde sé yo que es un proceso a volumen constante? Aquí me lo dice. Aquí. Dice, un recipiente rígido. ¿Qué quiere decir? Que si el recipiente es rígido, es como si fuera un tanque, un termo, o sea, un volumen definido. El volumen no puede cambiar. El recipiente tiene 10 litros, entonces el volumen total es 10 litros. Dice, contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados Celsius con calidad de 12.3%. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados Celsius. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. ¿Ok? Vamos a ver este... ¿Qué proceso es? ¿Qué ocurre aquí? Vamos a hacer un diagramita. Vamos a ponerle una flechita. Vamos a ponerle una flechita. ¿Sí? ¿Cómo se llama el proceso? Es isocórico. Es isocórico, ¿pero qué es? Calentamiento isocórico. Calentamiento isocórico. Muy bien, ingeniero. Un calentamiento isocórico. Aquí se lo vamos a poner. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Y vamos del estado 1 que dice que son 10 litros a 100 grados Celsius con una calidad de 0.123. Estos son los datos que tenemos iniciales y es de donde vamos a partir. ¿Qué tenemos acá? Dice que se calienta. ¿El volumen va a cambiar? ¿Sí? No. No, el volumen es constante. El volumen es constante porque el recipiente es rígido. Seguimos teniendo los mismos 10 litros. La única diferencia es que ahora tenemos 150 grados Celsius. ¿Ok? Y me piden calcular la transferencia de calor. Pregunto, ingenieros. ¿El calor que voy a calcular va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo, ¿no? Porque está aumentando. Positivo porque se está agregando al sistema. Exacto. Positivo. Se está agregando al sistema. Positivo. Positivo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para calcular Q, necesito calcular delta U. Pero, pues, yo también puedo calcular delta U desde las tablas de vapor. O sea, sin necesidad de tener que calcular delta U, puedo obtener U de las tablas de vapor. Porque U es una propiedad de esta. Entonces, empezamos. Para el estado 1 de la tabla A4 con 100 grados Celsius y X igual a 0.123. ¿Por qué me voy a la tabla 4? Porque desde el momento en que me está dando calidad, desde el momento en que me está dando esta calidad, ¿en qué fase está mi estado 1? ¿Qué es? Un vapor saturado. No, corazón. Una mezcla húmeda o vapor húmedo. Una mezcla líquido más vapor o un vapor húmedo. Entonces, necesito, para calcular U, porque yo tengo los valores de U, puedo obtener mis valores directamente de la tabla. Digo, esta es una forma en la que resolvimos el problema. Puedo decir que U, voy a calcular U, pero yo necesito UF y UG de la tabla. Y estas vienen en minúsculas. UF y UG. Y pues aquí digo, por si me sirve, yo de aquí saco la presión a 100 grados Celsius, la presión es de 101.42 kilopascales, por si me sirve. UF, le dije que son minúsculas. A 100 grados Celsius, leemos los valores para energía interna. No habíamos trabajado las tablas de vapor con energía interna, pero es exactamente lo mismo que si fuera volumen o si fuera entalpía. UF es 419.06 y UG es 2.506.0. Estas tienen unidades de kiloyoules sobre kilogramos. Por eso las puse en minúsculas. Kiloyoules sobre kilogramos. ¿Y cómo vamos a calcular U1 o la U total aquí? ¿Cómo la voy a calcular? Pues voy a decir que U es igual, y sigue siendo minúscula, a mi UF más X por UG menos UF. ¿Qué es lo que vamos a calcular? 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 Gracias. 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 A mí me da 675.75. Kiloyoules sobre kilogramos. Esperemos a ver si a sus compañeros les da lo mismo. Igual me dio eso, profa. Entonces ese valor lo tomamos como bueno. Ok, ya calculamos U1. Ahora nos vamos a ir a calcular U2. Nos vamos al estado 2. Y en el estado 2, ¿qué datos tenemos, dijimos? Tenemos 10 litros, los mismos 10 litros, pero lo tenemos a una temperatura a 150 grados Celsius y 10 litros. ¿Qué tenemos que hacer? Gracias. 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 La calidad, profa, solo aplica para el estado 1, ¿verdad? ¿La qué? La calidad, solo aplica para el estado 1. Así es. Porque si seguimos calentando esa mezcla que ya está vaporizada, parcialmente vaporizada, pues se va a seguir vaporizando. Puede ser que la calidad aumente o puede ser que llegue hasta vapor sobrecalentado. Como ya lo empezamos a resolver usando tablas de vapor, pues vamos a continuar usando tablas de vapor. Yo necesito, con los datos que tengo en el estado 1, necesito calcular el número de moles para calcular la masa. Tengo temperatura, tengo presión y tengo volumen. Entonces, despejando la ecuación de los gases ideales, voy a despejar N. N va a ser igual a PB entre RT y yo voy a calcular los moles así. Entonces, sustituimos el primero que es P. P vale 101.42 kilopascales. Sustituimos B, que vale 10 litros. Sustituimos T, que vale 100 grados Celsius en Kelvin, sería 373.15 Kelvin, ¿verdad? ¿Vale? Y además me falta que me den un valor de R que sea, este, adecuado para las unidades que tenemos, en litros kilopascales. Sustituimos T. 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 ¿se acuerdan que yo les di una tabla de las R's? ahí la deben de tener en sus archivos aquí está, R en kilopascales no tengo kilopascales, nitros ¿sí? hay que convertir los 10 litros a metros cúbicos porque no hubo R, ¿verdad? tengo kilopascales metros cúbicos sobre kilomoles Kelvin pues sería 0.01 metros cúbicos ¿qué litros sería? 0.01 y el valor de R es que me faltó ponerlo por lo que puse en las unidades 8.31447 es correcto, ¿verdad? 8.314472 estamos calculando el número de moles para calcular la masa ¡Gracias! 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 A mí me da 0.0003. ¿1.003? Sí. Muy poquito, ¿no? Bueno, es que hay más dígitos, pero nada más tomé cuatro. No, pero aún ha sido muy poquito. Ok. Y ahora para calcular la masa. Si moles es masa entre peso molecular. Pues entonces, masa es igual a moles por peso molecular. Sería igual a 0.0003 ceros, ¿verdad? 3 kilomol multiplicado por 18 kilogramos sobre kilomol. Ahorita vamos a ver si está bien, si no está bien. Ahorita vamos a hacerlo por otro procedimiento y nos tiene que dar el mismo valor. Ok. Haciendo esa multiplicación quedaría como 0.0054. ¿Uso todos los dígitos que les había dado anteriormente? No, nada más hasta 0.003. Vamos a usarlos todos. 101.42 kilopascales por .01. Entre 8.314472. 173.15. Ok. Esto lo voy a multiplicar por 18. Y da 0.005884. Si es que sí cambia bastante, ¿eh? Sí tiene un bastante... Ahí las unidades sí afectan. Por eso siempre hay que usar por lo menos cuatro cifras significativas. Y acuérdate que esos ceros que están antes del 3 no son significativos. ¿Sí? Ok, profa, sí. Ok, entonces ya tengo la masa. Ya puedo calcular el volumen específico. Todo esto es para calcular el volumen específico. El volumen específico es igual a... El volumen total entre la masa. Ok. El volumen total son 10 litros o 0.01 metro cúbico. Y la masa... La masa es 0.005884 kilogramos. El volumen total son 10 litros o 0.01 metro cúbicos sobre kilogramos. El volumen total son 10 litros o 0.01 metro cúbicos sobre kilogramos. El volumen total son 10 litros o 0.01 metro cúbicos sobre kilogramos. El volumen total son 10 litros o 0.01 metro cúbicos sobre kilogramos. El volumen total es 10 litros o 0.01 metro cúbico sobre kilogramos. Y la masa es que la masa es lenta. El volumen total es 60 litros o 0.01 dólares. El volumen total es 20 litros o 0.01 hour cúbico sobre cada día. Y vamos a comparar mi volumen con el BF y el BG. En la tabla 4, BF... Estaría por encima de lo que es BF y BG. Ok, entonces en la tabla 4, como B es mayor que BG, entonces, ahora sí... Y está por encima, ¿qué quiere decir? Va por sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado. Muy bien, entonces ya la tabla A4 no me sirve. Me tengo que ir hasta la tabla A6. En la tabla A6, simplemente yo voy a buscar que coincida la temperatura de 150 grados Celsius y el volumen que tengo. 150 grados Celsius y ese volumen... Y me dice que está entre... Una presión de 0.1 y de 0.2 megapascales. Y hay que interpolar. Me voy a ir a otra hoja con esto para que hagamos la interpolación. Una preguntita. ¿Y? Es que en la diapositiva número 19, en donde están los kilogramos sobre mol, ¿en dónde salió ese 18? Este 18 es el peso molecular del agua. Ah, ok, ok. Gracias. Y usted pregunte, no hay ningún problema. Aquí es, yo dije que iba a calcular, perdón, la masa, y que la masa es número de moles por peso molecular, que es esta ecuación que está aquí. Eso lo vimos en tema 1 de termodinámica. La masa es igual a moles por peso molecular, ¿ok? ¿Algún recado? Me mande. ¿Qué era? ¿Qué era UF? UF. UF es la energía interna del líquido y UG es la energía interna del vapor. Ah, sí. Gracias, profesor. Es que esto yo lo vi en el tema 2, pero lo vi para volumen. Y ahorita lo único que le dije es que aplica lo mismo para energía interna y para entropía. Ok, entonces me voy al estado 2 porque voy a tener que interpolar. Voy a tener que hacer una interpolación porque no, no me da exacto. Me dice que voy a hacer aquí una pequeña tablita. De la tabla 6, a la temperatura es la misma, 150 grados Celsius. 150 grados Celsius, pero a una presión de 0.1 megapascal. Me dice que me da un volumen de 1.9367, ¿sí? Igual a 150 grados Celsius, pero a una presión de 2 megapascales y que es bastante la diferencia. Yo tengo un volumen de 0.95, 0.95, 0.95, 0.96. Y ya de una vez voy a poner la energía interna porque es la que me interesa. La energía interna es de, en el segundo caso, 2.577.1. Y a un megapascal, la energía interna es de 2.582. Pues no hay mucha diferencia, eh, 0.9, ¿ok? Pero yo no tengo ni el primer volumen ni el segundo. Yo lo que tengo es a 150 grados Celsius, no sé qué presión. Esta presión, esta presión la desconozco, que es la que vamos a calcular ahorita. Y yo necesito este volumen que coincida con 1.699524. Entonces, ¿podemos interpolar para calcular la presión? Sí, pero pues no me sirve. Lo que yo necesito es interpolar para calcular esta U. Con este dato, únicamente con estos datos de acá. Únicamente con estos datos de aquí. ¿Sí? Van a decir, ahorita que lo resuelva por el otro arma, van a decir que nos fuimos por el camino más largo. No. Interpolando. Sí, están conmigo, ¿verdad? No se me perdieron. ¿Alguien? Interpolando. Interpolando, encontramos el valor de U2. 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 A mí me da 2.581.49. 2.581.49. ¿Qué unidades tiene? KiloJ sobre kilogramo. Yo creo que está bien porque está muy, muy, muy cerquita los valores. ¿Sí? ¿Ok? Ya tenemos U2. ¿Qué me resta hacer? Yo voy a calcular Q, que es lo que me piden, pero Q es igual a delta U. V es igual a delta U y delta U es igual a, simplemente la forma más sencilla porque es una propiedad de estado. Las propiedades de estado yo las puedo calcular así. Y U2 menos U1. Y U2 menos U1. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. U2, 2581.49 kJ sobre kg, menos el valor que yo tenía acá, que era este U1, 675.75. KJ sobre kg. Gracias. 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 905.74. Ahorita vemos. 1905.74. 1905.74. Ok. Sí, maestra Sida. ¿Y cómo lo pasamos a este sería una Q minúscula? ¿Sí se acuerdan? Este sería una Q minúscula y este es un delta U minúscula. ¿Por qué? Porque está por kilogramos. ¿Cómo calculo en este caso el Q y el U total? El total. Multiplicando por? Multiplicando por la masa. Multiplicando por la masa. Acá encontramos la masa. ¿Qué? Este valor. ¿Qué? Q total que es la que me están pidiendo es igual a MQ masa y por el valor de Q 11.21 1911.21 Bueno, si le ponemos más dígitos sería Pero no nos dio porque el problema dice que da 46.9 kiloyoules 46.9 kiloyoules Hay que revisarlo Profa A mí la interpolación me dio otro resultado pero es muy lejano al que dieron antes No, el resultado tiene que estar entre dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos setenta y siete por eso yo lo di por bueno La diferencia es muy poquita Tiene que estar en este intervalo la interpolación El error no estaría en algunos de los volúmenes maestra Puede ser Ahorita estoy viendo Yo la masa desde hace rato vi que dio muy pequeña Profe y la temperatura de 150 grados celsius no se utilizó Sí, cómo no Sí, cómo no Aquí Aquí está Son los valores que sacamos de la tabla Pero cuando calculamos el número de moles Calculamos con el de cien Ajá, porque es donde tengo datos Ah, ok Calculamos acá Porque es donde tengo datos Maestra, dijo que en la masa fue donde tal vez podría estar muy mal Bueno, podría Es que fíjense que a mí me da 5.4 por 10 a la menos cero tres Y ahí le da 0.00 Bueno, cinco mil ochocientos ochenta y cuatro Vamos a revisar ese cálculo, sí 101.42 por .01 Entre, pero yo lo revisé 8.31447 Sí, a mí me da .00032689 Sí, profa, ya lo chequé Y me da lo mismo Maestra, a mí me da 3.26892897 por 10 a la menos cuatro Ajá, es el mismo valor Nada más que usted me lo está dando en notación científica Bueno Necesito que revisemos este valor porque no está dando lo que dice el libro Lo vamos a hacer por el otro método Aquí me va a dar KiloJoules Lo vamos a hacer por el otro método ¿Sí? No me va a dar tiempo A ver Voy a plantearlo por el otro método Es que tengo una reunión ahorita a las 10 Por eso Yo creo que lo voy a dejar aquí Voy a revisarlo Les pido por favor que lo revisemos Y si encuentro el error se los envío al rato ¿Sí, ingenieros? Es que tengo la reunión de cierta Sí, maestra No se preocupe Que tengamos Tienes 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 Tienes